En el proceso de formación procesamiento de lácteos que nos brindó el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA hemos adquirido gran variedad de conocimientos que nos han sido de mucha utilidad ya que estos nos posibilitan tener un número mayor de oportunidades en el mundo laboral al podernos desarrollar eficazmente en la cuestión de la elaboración de derivados lácteos. De mi parte infinitamente agradecida estoy por esta gran oportunidad que nos han brindado esto la verdad ha sido un proceso muy bonito del cual les puedo asegurar que se ha convertido en una pieza muy importante del rompecabezas que es mi vida como tal. Muchísimas gracias.